¡Suscríbete al canal! Oliva, mire aquí está el protagonista, a mí en lo personal me encanta, es riquísimo y si lo sabemos usar de la manera adecuada, pues bueno, nos va a ayudar muchísimo con nuestra salud. Le recuerdo que soy nutróloga y todo esto que le voy a platicar así para que usted y yo lo entendamos y lo podamos llevar a cabo, pues bueno, tiene su base científica. Lo primero que nada, fíjese, aunque nada me lo crea, el aceite, el aceite de oliva, nos va a ayudar muchísimo, de verdad, muchísimo a bajar de peso, así como usted lo escuchó. Y sobre todo es un antioxidante muy potente, porque fíjese, le platico, el aceite de oliva tiene un gen específico que va a ayudar a contrarrestar, pues bueno, esta lucha contra la edad, que la piel se nos vea más radiante. Por eso es que se le dice que es un gen antioxidante, además de que nos va a ayudar a prevenir el cáncer, así como usted lo escuchó. Y pues bueno, también para el otro que nos va a ayudar muchísimo es para bajar nuestros niveles de insulina. Ahora, esto al tenerla bien controlada, esa insulina, haga de cuenta que es un candadito contra la obesidad y también contra estos niveles de ansiedad. Ahorita que hemos estado pues un poquito más ansiosos, más estresados por toda la situación, lo que es el aceite de oliva, nos va a ayudar a regular, haga de cuenta esa hormona que luego se les chaveta, dirían por ahí, que es la insulina, también para las personas diabéticas, les puede ayudar muchísimo y de esta forma, pues bueno, va a ayudar, una, a que no subamos más de peso, porque vamos a andar bien relajaditos, bien controladitos con la ansiedad y también, pues bueno, va a ayudar a que estemos más relajados. Y por último, pero no menos importante, nos ayuda muchísimo contra quien cree, el estreñimiento, el estreñimiento que de verdad, a veces, bueno, algunas personas padecemos estreñimiento o a veces también tenemos otros tipos de malestares estomacales que la verdad, ahorita con esta cuestión del estrés, a veces se nos puede aumentar, nos podemos ir a los extremos, de repente que el estreñimiento, de repente que andamos muy, ahora sí que muy flojitos para ir al baño. Entonces, pues bueno, aquí les recomiendo la manera de usarlo sería en ayunas y de una manera en frío. Cuando me refiero a en frío es que lo usemos sin freírlo, sin exponerlo a altísimas temperaturas. Entonces, tomamos una cucharada de aceite de oliva por las mañanas en ayuno, fíjense que es fundamental. Nos va a ayudar a mover unas cuestiones que se llaman ácidos y sales biliares, nos van a ayudar a agitar, digamos así, el intestino, va a ayudar a tener una barrera en todo nuestro sistema digestivo, si lo consumimos de manera, digamos, en la mañana. Y esto va a hacer que, bueno, vayamos muy bien al baño y sobre todo estemos protegiendo muy bien nuestra flora intestinal. Otro modo que podemos usar también es, bueno, a través de ponerlo en las ensaladas, porque muchas veces no queremos consumir grasas. Pero ya le dije, el aceite de olivo y los aceites esenciales son fundamentales para contrarrestar las grasas malas. Lo podemos usar en ensaladas, como vinagreta. Y bueno, también al marinar algunas carnes, ¿por qué no? Algunos pescados, algunos atunes. Y es de manera riquísima y deliciosa. Yo, por lo menos, ahorita me voy a tomar mi cucharada de aceite de olivo, que es riquísima. Al inicio, a lo mejor el sabor le parece un poquito fuerte, un poquito diferente, pero de verdad lo puedes tomar a cualquier hora del día. Yo le recomiendo es tomar medio vasito de agua natural al tiempo y después su cucharadita del aceite de olivo. Bueno, esta es cucharada. Su cucharada en ayunas y miren. Ay, de verdad que a mí me encanta. Nos va a ayudar muchísimo para estar muy bien con nuestro sistema digestivo y sobre todo a contrarrestar ansiedad y obesidad. Soy Melissa Gravi y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!